¡Suscríbete al canal! Adentro corre el número uno. Galope secreto de oro en los últimos 70 metros. Por dentro el 6. Abierto el 10 en los últimos 20 metros. El 6. Galope no le dio. Se gana la primera. Premio Copa Challenge. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.